Bueno, estoy ya a Juanma 3 He ido recortando los vídeos porque vuelvo a repetir que es muy pesado Mira lo que le queda del conejo Ya se ha comido casi todo el conejo Este en dos días ya me está pidiendo más Le queda nada Para engullirlo Es como si fuera una media Mira el cuerpo de la bicha Ahí va Ya no le queda nada Ya le quedan las patas prácticamente No quisiera estar nunca en un pellejo De un conejo En África se dice que hay muchos pitones que se japan para personas humanas Yo desde luego no me pondría nunca en una pitón de 8 o 9 metros Esto es una pitón Morurus vivitatus Y ahora dentro de una semana o dos me traerán la reticulada Que se hace bastante más grande Es la reina de las pitones Era un buen conejo de paella Madre mía Este pedazo de bicho Como come Se comen los conejos mejor que nosotros Los hombres te quería decir Miren, 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 miren Y a esta le gustan con pelo Esta no tiene prejuicios Ya sabéis chicas Si queréis que mi serpiente os coma el conejo Una broma Esta bicho Y sinceramente Esto es doce Bueno, ya está Un conejito La tía puta de este como come Antes de noche Una de segunda le daré a otro Si Dios quiere No veas Desde luego Esto es para verlo Y verlo Y verlo Ahora se pondrá de pie Cuando le quede lo último ¿Veis? Pero no va a poder coger bien el perfil Vaya por Dios Le queda lo último ya Se retorce el cuerpo para que Los músculos tienen para dentro Lo que es el conejo Es que tengo por aquí Estos dos animales Uno encima del otro Observen El perro se quiere fallar al gato Y ahora se pondrán a atacarse Esta casa es un zoo Volvemos al lío ¡Vamos! 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 ¡Vamos!